pues al final viene a reducirse o a ver que todos tenemos o tratamos de ir orientados hacia lo mismo, que es poder mejorar en nuestras comunidades o mejorar en nuestros países y de buscar nuevas oportunidades, todo esto, toda esa experiencia, pues viene ahorita a lograr un cambio en mí para poder seguir trabajando con las mujeres en las comunidades. ¿Cómo es que nosotros, la importancia que nosotros tenemos dentro de la organización o independientemente de la comunidad donde vivamos, en qué tanto nosotros tenemos empatía o cómo nosotros podemos comprender lo que gustan las organizaciones internacionales y cómo nosotros podemos colaborar con trabajar mejor en las comunidades?